¿Cómo se puede buscar la sustentabilidad productiva a lo largo del tiempo? Buscar la sustentabilidad productiva a lo largo del tiempo no es tarea fácil, pero es una de las principales prioridades en sus planteos mixtos que lleva adelante la empresa Novalnote. Desde Wenzeló Escalante, un especialista como José Luis Sorcín detalla comparación cómo hacen un manejo eficiente de la gestión de cada uno de los ambientes productivos agrícolas interactuando con la ganadería en 2.400 hectáreas en el sur de Córdoba. En Wenceslao Escalante y Montevoy, provincia de Córdoba, José Luis Sorcín, asesor privado y emprendedor en su consultora Más Sectarias, se propuso generar y ajustar conocimientos para el desarrollo sustentable a través de sistemas integrados de producción. En 2.400 hectáreas mixtas, además de buenas cosechas y producción ganadera, implementa cambios para mejorar la eficiencia y productividad de la empresa Novalnote. Estamos al norte de Wenceslao Escalante, unos 10 kilómetros al norte de Wenceslao Escalante, sobre suelos apludol típico. La empresa tiene campos agrícolas que son de esta característica, suelos clase 2, tanto acá como en Montevoy. Con la particularidad que este campo, digamos, tiene influencia de napa freática, en donde se hace una rotación intensiva, que no tiene soja de primera, sino que se hace trigo-soja sobre cultivo de maíz. En algunas ocasiones, con más disponibilidad de agua, se intensifica un poco más con cultivo de servicio entre esos dos cultivos, entre la soja de segunda y el maíz. Lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo es que no nos alcanzaba, digamos, desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental, especialmente para algunos parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo, con lo que veníamos haciendo solamente de cultivo de renta. Entonces, para modificar o para llegar a algunos parámetros que creemos que pueden ser mejores o que pueden empezar a independizarnos ciertamente de lo que es el input, digamos, en lo que es agroquímico y fertilizante, tenemos que empezar a meter este tipo de cultivos que nos empiecen a brindar ese tipo de servicios, de bajar la cantidad de agroquímicos aplicados y sobre todo también la cantidad de nitrógeno, empezar a brindar nitrógeno orgánico al sistema. ¿Y qué actividades lleva adelante la empresa en sus planteos mixtos según la ambientación y qué impronta genera la ganadería en el manejo? La empresa tiene un planteo que es mixto, tiene dos campos netamente agrícolas y un campo que es agrícola ganadera. Entonces, ciertamente, se va acomodando todo según la demanda también de todo lo que es la empresa, especialmente para la parte ganadera. Se va articulando todo eso en la rotación lo más intensiva posible con el campo que tiene la ganadería. En estos dos módulos hay un módulo acá en Escalante, otro en Montegüey, en donde es netamente agrícola y se hace lo más intensivo posible, pero siempre pensando y ajustando la rotación en lo que demanda el campo ganadero. El campo ganadero tiene otro manejo, que hasta quizás sea más intensivo que esto, porque dentro de la parte agrícola, que también es suelo clase 2, se hacen soja y maíz, pero en el medio hay verdeos. Hay verdeos intensificando, digamos, con cultivos en pie, tanto entre el barbecho que va de la soja al maíz, como que el maíz va a la soja, con raygras y con avena, y después se va ambientando todo tratando de perennizar. En los ambientes donde va base alfalfa, va base alfalfa, y en los otros ambientes más con agropiro, con festuca, con emerilotus y lotus, pero se va tratando de perennizar el campo. Entonces un poco después nos vamos ajustando a lo que va demandando el campo ganadero, que es el que más por ahí requiere esa cintura para ir año a año según lo que necesite. Esto es una agricultura, esto es un campo propio, el campo ganadero, un campo arrendado, y todas las labores se contratan. Digamos, todo lo que hay aquí de lo que es siembra, cosecha y pulverización es contratado. Hace todo ese sistema con equipos de siembra y de cosecha que vienen trabajando hace muchos años y que entienden un poco la dinámica de ese sistema bastante intensivo y que atrás de la cosecha ya nuevamente estamos sembrando y que, bueno, se van superponiendo un poco las tareas y hay que tenerlo un poquito más aceitado de lo normal. ¿Cuántas son las hectáreas en producción que dedican a cada una de las actividades, la agrícola y ganadera, y cómo se presentó esta campaña? En estos módulos que son netamente agrícolas hay 1.700 hectáreas y después hay 700 hectáreas más, que es una agricultura que está más adaptada a la ganadería, en base a lo que la ganadería demande. La campaña fue muy buena en cuanto a rindes. Si bien fue un año niño fue bastante dispar, según la zona. Donde estamos acá, este año fueron rindes muy buenos de trigo, cercanos a los máximos que habíamos planteado en los presupuestos. La soja de segunda, esto es una soja de segunda que también está bastante por encima de la media, llegando a los rindes máximos presupuestados. Lo mismo para maíz, con rindes máximos y soja de primera, lo poco que se hizo también. Bien, incluso para el campo ganadero, que es un campo quizás en unos lotes de calidad inferior, estuvieron en rendimientos por encima de los 4.000 kilos, digamos, fueron muy buenos. En cuanto a lo que es precio presupuestado, eso por ahí nos tira un poquito para abajo, digamos. En trigo por ahí estuvo en lo presupuestado por encima, y en maíz y soja claramente por debajo, especialmente para lo que es soja. La selección de grupos, variedades y tecnologías en soja es esencial para Sorcín, que logró promedios de 5.000 kilos por hectárea esta campaña en Wenceslao Escalante. Genética en lo que es soja, se hizo tanto en soja de primera como en soja de segunda, una base bastante grande con lo que es Don Mario 3312, Don Mario 3815 y Don Mario 46R18. Tanto para soja primera como soja de segunda. También Niguera 4309 y SPS 4x4, especialmente, que es una variedad que ya tiene varios años, pero es muy estable y especialmente lo usamos en el campo ganadero. La 46R18 fue el mejor rinde de lo que es soja de primera. En el campo donde podés comparar, que los lotes son similares, las tres variedades, 3815 estuvo en 54 quintales, muy parecido estuvo 3312, entre 53 y 54 quintales, cerró un lote de 59 quintales, lo que es 46R18. ¿Cuáles son los maíces que seleccionaron para estos ambientes productivos y cómo integran en este sistema a la actividad ganadera? Lo que venimos utilizando de genética es de Decal, el año pasado 72, Decal 7220, 7210, y algo de lo nuevo ya se había empezado a utilizar, 7227, 7270. Tiene muy buen potencial y estabilidad de rendimiento. Entonces, tiene una buena base de cal de lo que es la siembra de maíz. También, digamos, hay híbridos que tienen las mismas características que hace años los que venimos sembrando y que ocupan buena parte también de la superficie. NIDERA 7761 y PAYER 1815. Y KWBS 4360 como híbrido, digamos, también para lo que es silero. Predominantemente lo que nos marca, digamos, la elección es el potencial y también la estabilidad. Y el otro tema importante para nosotros es la estabilidad de caña porque tenemos lotes con napa. Estos lotes suelen tener encharcamientos. Este año los tuvo. Entonces buscamos buena estabilidad de caña porque empezamos con el tema de escalce, con el tema de quebrado y tienen que aguantar bien. Cuando empezamos con la soja y se relega el maíz ya para fines de abril y mayo, bueno, buscamos híbridos que sean muy buenos de caña. Es una característica que tiene que estar. ¿Qué rendimientos lograron esta campaña y cuáles son los planteos nutricionales para abastecer estos rindes? Y acá estuvieron por encima de las 14 toneladas. Se hacen planteos de reposición de nutrientes. Es un campo que hace una rotación intensiva de trigo soja, maíz, como contaba al principio, con inclusión también de cultivos de cobertura y que se hace desde ya varias campañas reposición de nutrientes. Desde que comenzamos a trabajar se hace reposición de nutrientes. Empezamos a ver que hay deficiencias de zinc y empezamos a fertilizar con zinc también desde hace tres campañas. Entonces se trabaja todo con una fertilización basada en lo que es análisis de suelo y siguiendo esos parámetros tanto físicos y químicos de suelo, pero siempre aplicado con el fertilizante en la línea. Hemos probado todo tipo de tecnología. Funciona lo que es foliar, lo que es curado de semilla. Por una cuestión de operatividad y de comodidad de siembra, aplicarlo en la línea de siembra nos queda cómodo. Entonces venimos utilizando ese sistema. Sorsin analiza el impacto de las nuevas tecnologías y genética en soja en los distintos ambientes de su planteo productivo en Córdoba. Intacta venimos utilizándola en la medida que lo vemos en variedades de potencial que nos interesan. Es una zona en la que estamos en donde, por lo menos, no lo veo indispensable. Si yo veo que hay potencial en Don Mario 46R18, voy a usar 46R18 y no busco que sea intacta. Si hay una variedad nueva, llamémosle i20, que vaya a ser iPro y me interesa por potencial, la voy a utilizar. No me voy a perder la genética por pagar esa biotecnología. Si lo vengo usando particularmente en lotes periurbanos, bastante, porque tenemos bastante periurbano y porque al menos quiero tener la posibilidad de no tener que entrar por una aplicación, así sean productos banda verde, a veces se complica, no tenés condiciones de viento y trato de evitar la aplicación cerca al pueblo. Entonces cerca al pueblo o donde hay restricciones, digamos, de aplicación de fitosanitarios, tratamos de que vaya con tecnología intacta, ¿no? Es evitarse un dolor de cabeza. Y lo otro que vemos es que hay algunas variedades que nos interesa la genética y lo venimos utilizando, así sean intactas y a veces no se paga eso. Bueno, queremos tener, como en el caso 38-15, nos faltaba un 3 largo, digamos, con ese potencial y lo terminamos utilizando. Y después también lo veo para los campos en donde, como por ejemplo el campo ganadero, en donde a veces no tenés buen piso para entrar, son campos con influencia de napa, pero complicados, soberos y demás. Y otra cosa, a veces no llegamos a los lotes porque se cortan los caminos, es bastante complicado. Entonces, ante esas demoras, bueno, por ahí se toman los recaudos y se usa intacta, en ese caso también. Realizar cambios en su sistema de producción para generar un modelo sostenible en el tiempo, midiendo resultados por medio de sistemas integrados de producción, es la estrategia y desafío que se plantea José Luis Orzin en el largo plazo. Desde el punto de vista técnico, donde nosotros venimos evaluando sistemas que están integrados con ganadería, vemos que muchos de esos parámetros, desde el punto de vista técnico, que a mí me interesan y que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental, pero también económica y social, vemos que con los planteos mixtos, en donde uno empieza a integrar entre los cultivos verdeos y tienen los animales y feedlots rotativos y ese esquema, vemos que muchos de esos parámetros los mejoramos y por ahí el cultivo de servicio ya está metido dentro de lo que son los verdeos, por ejemplo, o las pasturas. Entonces, qué mejor servicio de queso que está integrado. Ahí es donde vemos que los sistemas mixtos, sistemas que tienen tanto ganadería como agricultura, cumplen con todos esos requisitos que hoy estamos buscando suplantar con lo que son los cultivos de servicio. Donde no llegamos y donde no podemos hacer eso, porque no tenemos ganadería, no hay estructura, yo creo que es una muy buena herramienta para poder hacerlo. Y hoy en día, con el tema de todas las herramientas digitales, la venimos utilizando fundamentalmente para poner el foco en sectores, digamos, donde vamos viendo que hay cierta variabilidad. De por sí, la zona presenta lotes muy poco variables. Cuando uno empieza a ver índices de NDVI en ciertos momentos del año, ve que los lotes son bastante tabla. De todas maneras, nos permiten ir corrigiendo algunas, a veces decimos con serruchos, algunos ambientes donde podemos ir haciendo alguna agricultura variable, si se quiere, por ambientes. Pero no tenés un mosaico, digamos, no es un mosaico. Pero sí empezamos a ver con muy buenos ojos el tema de bajar la cantidad de insumos aplicados, por ejemplo, con el tema de aplicaciones dirigidas. Entonces empezamos haciendo ese tipo de ensayos con la consultora y vemos que se puede bajar muchísimo la cantidad de lo que son posemergentes, que son los que más tienen impacto ambiental. Cuando se mide el impacto ambiental, son los que más elevan ese valor. Yo creo que todas esas herramientas que nos ayuden a disminuir la cantidad de insumos aplicados nos van a ayudar muchísimo y sobre todo en la medida que se vaya masificando. ¿Y cómo respalda la toma de decisiones, la utilización de imágenes y herramientas tecnológicas para certificar beneficios cuantificables de manejos agronómicos en tiempo real? Hoy en día entramos desde el teléfono y podemos tener índice de NDB en vivo, digamos, lo estás viendo ahora y antes tenías que pagar por esas imágenes o esperar a que el satélite pase. O sea, hoy en día son innumerables las cantidades de cosas que hoy podemos ver desde un celular en el momento, con problema que después vamos en el lote con la camioneta y vemos qué pasó en ese lugar. Y eso la verdad que es increíble, digamos, la cantidad de cosas que hoy disponemos es impresionante y que hace 5 años, ni hablar 10 años, pero todos los años vas teniendo herramientas disponibles, muchas de esas gratuitas, que te van permitiendo ajustar muchísimo la tecnología y ayudándote a vos a campo, yendo donde detectás. Pensemos que hay lotes muy grandes y después en el monitoreo, por ejemplo, y se hace muy difícil recorrer el lote completo. Entonces eso está ayudando mucho. Sorcín considera que para llevar adelante una empresa productiva como agrónomo, es clave conocer el campo, utilizar soluciones tecnológicas a medida y adaptar los insumos a cada ambiente del lote. Lo fundamental que nos va a venir a dar un cambio grande, y espero que así sea, son con las tecnologías, digamos, de aplicaciones dirigidas, porque nos van a permitir bajar mucho la cantidad de insumos aplicados, y la tecnología ha ido abaratándose desde que salió y vimos lo que salía por metro de barral a lo que hoy se está hablando, yo creo que se va a masificar. Y eso, cuando lo comparamos o lo medimos junto con el uso de cultivo de servicio, y si le agregás a las aplicaciones dirigidas, prácticamente el índice de impacto ambiental baja a cantidad de... Yo no pensé que fuera a ser así, y eso lo tenemos medido. Entonces yo creo que un desafío a futuro es ese, es cómo hacemos para mantener la productividad o aumentarla, y tener sistemas cada vez más sustentables y menos dependientes de lo que es la tecnología de insumo, que es indispensable, pero que hay que utilizarla bien, y hacerla cada vez más eficiente.